Muy contento, primero agradecerle al presidente de Santa María Norte por querer compartir este proyecto que para nosotros es sumamente fundamental tener conexión con Santa María, no solamente por la parte de la actividad, sino la parte, estamos hablando de la producción, la escuela, salud abarcaría un montón de aristas que a nosotros nos beneficiaría. Lo tenemos también a Alexis Brata, que es el actual presidente de la conformación de esta comisión de seguimiento y ejecución de obra que va a tener Camino a la Realidad. El viernes tuvimos la reunión con el equipo técnico del Ministerio de la Producción, más Matías Giorgetti, que es el que está a cargo de Camino a la Realidad, donde, bueno, gracias a Dios se ha podido llegar a un buen puerto. Esperemos que esta expectativa que nosotros tenemos se materialice, porque, bueno, son más de 8 kilómetros de ripio que estarían llegando a la localidad y nos daría la posibilidad de poder tener conectividad, ya como dije anteriormente, con Santa María, que, bueno, que venimos reuniéndonos, recién terminamos una reunión de trabajo con los productores para terminar de cerrar y materializar lo que va a ser este proyecto, porque no solamente el depósito de estos 8 kilómetros de ripio que van a depositar la provincia, después que el posterior, el mantenimiento sobre el mismo, así que llegamos a un acuerdo con los productores donde se va a poner 2 litros de combustibles anuales por hectárea para la mantención del mismo, para material petrio y para tubos de alcantarilla para mantener lo que es la traza. ¿Esto es lo que se estila, que se utilice en otros lugares como sostenimiento? Totalmente, eso es lo que nosotros hablamos, Santa María ya tiene encaminado un proyecto enorme que hace poquito tiempo inauguró, más de 11 kilómetros, te lo va a contar Víctor, así que, bueno, es una muy linda expectativa que tenemos, ojalá, como te dije anteriormente, se pueda llevar adelante, se materialice para que, bueno, San Jerusalén tenga más de 8 kilómetros de ripio, más allá que en algunos puntos muy específicos tenemos, pero seguimos trabajando para poder, teniéndolo mejor. Muy bien, Víctor Amar, ¿cómo andas? ¿Cómo le va? Un gusto, buen día. Sí, claro, buen día. Buen día. Bueno, ¿usted tiene cuántos kilómetros de Caminos de la Ruralidad? Bueno, nosotros en este programa de Caminos de la Ruralidad hemos recibido el aporte, después de un año y medio de gestión, hemos recibido el aporte para hacer 11 kilómetros 200, que en esa época que lo compramos fue de 53 millones, que nos sirvió para comprar casi 12.000 toneladas de ripio. Con eso, ese proyecto abarcaba llegar con el estabilizado a dos escuelas rurales y nos estaba quedando una tercera, que es la que vamos a conectar ahora. Tenemos el proyecto en marcha con las dos comunas para poderla conectar, que es el Cerdo Ocheta. Bien, con este ripio que se hace en San Jerónimo del Sauce, más el que tiene usted en Santa María, ¿conectan ambos caminos? Se conectan ambos caminos, exacto. En la reunión que se hizo la semana pasada, aquí en San Jerónimo del Sauce, le comenté justo a Giorgetti y dijo, uy, no me di cuenta, pero conectaríamos la ruta 70 con la 19. Desde el lado de Humboldt, pasa por Santa María Norte y llegaríamos a San Jerónimo del Sauce a la 19. Es muy importante lo que se está haciendo con este programa porque es una conexión a las escuelas, a los productores y lo que necesitamos en el campo es lo que ellos llaman el arraigo desde el Ministerio de la Producción, que es lo que estábamos perdiendo. Que la gente se quede en el campo, que sientan suyo el lugar y, bueno, la gente como que se cansa de estar desconectada con el mundo. A través de tierra, que es el ripio, el estabilizado a través del aire, que es el internet, que estamos tratando de ver si podemos tener en Santa María Norte una mejor conexión de internet y, bueno, y tenemos otra parte muy importante para que la gente esté en el campo, que es la electrificación rural. Que, bueno, estamos haciendo bastantes gestiones en ese tema porque, bueno, falta mantenimiento y demás. Creo que pasa en todos lados, pero en la zona rural después es muy difícil venir a arreglar si no hay un mantenimiento. Seguro. Faltan postes, falta... Seguro, seguro. Bueno, como Presidente del Consorcio, imagino que es ambicioso para que las obras comiencen rápidamente. ¿Qué tal? Un gusto. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Sí, estamos muy ansiosos de que esto se pueda llevar adelante y, bueno, como Presidente del Consorcio, nosotros nos vamos a estar encargados del post, del después, que es el mantenimiento del ripio. Bien. Haciendo un aporte de cada productor de dos litros de gasoil por año, por hectárea, vamos a estar a cargo de lo que es la reposición y, bueno, el alcantarillado que también sí corresponde. Bien. ¿Cuándo comienza la obra, propiamente dicho? ¿Y cuánto tiempo estiman ustedes que va a demandar? Y el tiempo todavía, viste, no lo sabemos. Hasta que no esté esto todavía bien consolidado, no sabemos bien exactos. Pero, bueno, estamos haciendo todo lo posible para que lo antes posible pueda llevarse a cabo. Claro, Daniel, la comuna colabora con toda la preparación del camino, el aporte de maquinaria y personal. El trabajo, propiamente dicho, el gobierno con el aporte del ripiado. Sí. Te vuelvo a lo que te preguntaste, Alex, y después te cuento esto acá. Lo que nosotros tenemos estipulado, una ejecución de obra de 120 días. Lo que no tenemos todavía es el dinero que está en la cuenta. Una vez que nosotros tenemos ese dinero en la cuenta, tenemos que ser lo más rápido posible para ejecutar esa obra. Nosotros, la comuna, se compromete en la ejecución del mismo. Una vez que viene el transporte con el material, nosotros lo desparramamos, lo acomodamos, lo mantenemos ya, venimos trabajando. Ah, con la preparación del camino. Estamos preparando los caminos junto con Víctor, que me está dando una mano. Estamos dejando todos los que son los renuevos que molestan. Lo estamos acomodando. Estamos adalteando la traza. Y hay que bajar dos o tres alcantarillas que, ni bien nos acompañe el tiempo, vamos y terminamos de redondear esa cuestión. Hoy creo que estos ocho kilómetros solamente nos queda un tramo muy cortito de terminar, de ordenarlo, de altear lo que es lo que nosotros queremos. Se ha hecho un montón de trabajos para que cuando llueva tengamos que nuestros, como es arroyo, trabajen lo mejor posible. Se han hecho limpieza en ambos arroyos. Se han limpiado las alcantarillas también secundarias. Así que se han hecho bajos naturales. Así que hemos hecho un trabajo interesante para que, bueno, se pueda llevar adelante. Y que, bueno, después, si hay algún fenómeno extraordinario, bueno, ya pasa por fuera de la comuna. Si no, que es lo que hoy tenemos encaminado. Son todos trabajos muy coherentes para que se pueda llevar bien.